José Antonio Macías conoce a Ryan Reynolds En la gira de medios para la película de Deadpool 2, donde Ryan Reynolds visitó México, se realizaron varias entrevistas. El causante de este encuentro épico fue en las manos de Alex Mundiel para su canal de cine Esto es Combo. Es allí donde José Antonio Macías se presenta hacia Ryan Reynolds, diciendo que lo ha interpretado en variedad de películas, y se siente nervioso por realizar la entrevista, a lo que le responde que ama su trabajo, que no esté nervioso. Y no fue el único encuentro que tuvieron, sino en la película Detective Pikachu, en la publicidad de la película, lo incluyeron de igual forma mencionando que él también es su voz en español, como un chiste de la publicidad. Son de los encuentros que el público latinoamericano ama mucho.